El pequeño pez de culo gordo que te miraba por el rabillo del ojo y buscaba la verdad. Moni despertó una mañana, se asomó a la ventana de su casa de coral. Y Moni observó que ya no cabía por el marco que ceñía la ventana de su hogar. Y Moni comprendió lo que pasaba cuando vio que su hermana era una cuarta de él. Moni se sintió engañado y nadó desesperado intentando encontrar esa puerta que le llevaría a escapar de esa mentira donde no quería estar. Y trató de subir por las escaleras pero como eran estrechas allí se encalló y movió con gran fuerza sus aletas generando turbulencias que le llevaron hacia el sol. Moni, 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 Moni al sacar su morro del agua tropezó con la rosada nariz que le enamoró. Moni, 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 Moni era una cerdita que escapaba de una muerte asegurada y que en su lombo se subió. Y los dos, entre olas y caricias construyeron su familia y un hogar donde vivir. Moni, 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 Moni Y el amor les regaló una nueva vida mi Tad Moni, mi Tad Lita un pequeño ser delfín Moni, Moni, Moni Lita su pequeño ser delfín Moni, 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 Moni Lita y su pequeño ser delfín Moni, Moni, Moni Lita y su pequeño ser delfín en otro lugar y nuestro possibly mi Tad Lita F ensuring таки con ,.